Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. ¿Qué podemos pedir a Dios en estos días finales de mayo, sino que derrame bendiciones sobre toda Colombia? Este mes ha quedado marcado por la epidemia del COVID y por los paros laborales. Ojalá que lo que nos caracterice sea más bien la paz, el entusiasmo por un mundo nuevo, el compromiso para ayudar a los pobres, la alegría por el triunfo de los compatriotas en las competencias deportivas internacionales, el progreso educativo y laboral de estudiantes y trabajadores, y el encuentro de soluciones a los problemas que se presentan. Ojalá en el Minuto de Dios podamos seguir construyendo viviendas para los pobres, y educando jóvenes y predicando de mejor modo el Evangelio del Señor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.